con el corazón totalmente destrozado le dan un último adiós a flor silvestre entérate cómo fue esta triste despedida el día de hoy a través de famous close amigos bienvenidos nuevamente a tu espacio favorito el día de hoy hablaremos de uno de los temas que realmente nos han dejado los ojos llenos de lágrima y es que el día de ayer 25 de noviembre una de las personas con más historia en la música y más historia en el cine mexicano que formaría parte de la era de oro pues lamentablemente perdió la vida nuestra queridísima flor silvestre dio su último respiro a sus 90 años y pues lamentablemente el día de hoy 26 de noviembre se llevó a cabo el entierro en la ciudad donde respiró por última vez una de las cosas más emotivas que vimos durante este duelo fue que se acercaron mariachis a tocar canciones del mismísimo antonio aguilar su gran amor que por supuesto la estará esperando en el cielo sin embargo estuvieron familiares y amigos muy cercanos para darle pues unas últimas palabras y una de las personas quien se pronunció al respecto fue pepe aguilar y inició estas palabras de condolencia diciendo lo siguiente en el comienzo en el final definitivamente una de las personas quienes están más afectadas pues es su hijo pepe aguilar de hecho amigos pues luego de muchísimas horas sin tener algún tipo de comunicado de pepe aguilar este hombre se pronunció a través de su cuenta de instagram dedicándole un poema totalmente hermoso a su madre sin embargo durante el entierro el día de hoy pues dijo que evidentemente todos tienen el corazón partido debido a este hecho tan lamentable a pesar de que es un momento completamente negativo pues pepe se rehúsa completamente de hacer ese momento pues algo mucho más doloroso y pues esto es lo que nos dijo al respecto la señora flor no es este momento ni fue este momento de hecho amigos pues pepe aguilar quiso decirle muchísimos chistes dentro de este lamentable velorio y por supuesto chistes de recordar a su madre de la mejor manera incluso habló de cuando ellos estaban pequeños y comentaría que su madre siempre fue una persona muy recta y sobre todo quiso criarlos bajo una religión que era el cristianismo y ella fue siempre pues muy devota a ir a las iglesias y sobre todo inculcarle a todos sus familiares pues de la manera en que ella fue criada y una de las cosas que nos dijo pepe aguilar pues era que su madre tenía un carácter bastante particular definitivamente para pepe y toda su familia es un momento completamente difícil sin embargo le dijo a todas las personas quienes estaban presentes que él quiere quedarse con la parte linda de su madre y sobre todo pues con esa mujer tan alegre y tan coqueta que toda la vida fue quiero quedar con mi madre chistosa con mi madre coqueta amigos me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto de todo este tema realmente es una de las partidas más dolorosas que se está viviendo a nivel internacional recordemos a nuestra queridísima flor silvestre como esa persona quien inició en el cine mexicano en los años 50 y pues debido a esa luz nata que ella tenía pues sobrepasó barreras y se convirtió en una ídola de muchísimas generaciones actualmente tomando ventaja en géneros musicales también como las rancheras y los boleros me encantaría saber cuál era tu canción favorita de flor silvestre aquí abajo en los comentarios y por supuesto también me encantaría que dejen un mensaje lleno de amor y su mejor recuerdo de alguna de las películas que vieron tanto de Antonio Aguilar y de flor silvestre ya que estos dos pues no únicamente eran pareja en la vida real sino que también llevaron su amor a la pantalla grande a demostrarnos pues que en México hay muchísimo talento no desde ahora sino desde hace muchísimo tiempo así amigos los veo en los comentarios y no te olvides de suscribirte acá en famous close up para vernos en una próxima oportunidad